Música Muy buenillas, pequeños gancharrillos y pequeñas gancharrillas ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Muchas gracias como siempre por estar ahí Muchas gracias como siempre a cada uno que va llegando a esta pequeña familia últimamente Vamos a darle a Walking Dead, vamos a darle a Walking Dead que llevo bastante sin jugar Llevo bastante sin jugar, por cierto, la serie últimamente no me está gustando tanto No hace más que matar a gente de la buena Muy rápido y no me gusta Vale, episodio 2, episodio número 2 Vamos allá, recordamos que estamos encerrados como en una... Bueno, la tienda de los padres de Lee, tuvimos que ir a Cataraglen Cogimos las píldoras para salvar el culo al subnormal del padre de la otra que es quien le partió la cada dos por tres Sonó la alarma, se ha ido todo de muertos y tuvimos que salir por allí por patas, ¿vale? Nos asentamos en el motel, creo, Glenn se fue solo a Atlanta y los demás nos quedamos allí Vale Vamos Lee, ¿qué pasa, tío? Tres meses después, tres meses después Eh... ¿Empezamos con algún rollo? Pues empezamos con algún rollo ¡Aaah! ¡Honan más de canarias! ¡Vamos! Eh, puto Lee, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va la cosita? A ver, tres meses después, ¿qué tal vamos? ¿Y este quién es? ¿Quién carejor es tú? Eso digo yo Vale Buscando comida Lo que decíamos, buscando comida Nunca va a haber suficiente comida Ese sería el gran primer problema A la hora de asentarte, claro Ahora estás ya un poco asentado y defendido Comida y agua Entonces, hambre, hambre Y te tienes que mover ¿Sabes, eh? A ver A ver, normal Normal, llegarse, esperen hasta para la comida, normal No es suficiente No es suficiente No es suficiente Seguro, nunca es suficiente Seguro que nunca Nunca va a ser suficiente comida Pues ya No, no No, no ¡No, no! No, no No, no Veis, ves, ves ese sería el tema, si ya la cosa está tensa por las distintas opiniones de cada uno, que no se va a abandonar que no me va a abandonar, que no me va a abandonar otra vez no creo que no me va a abandonar pero claro, las cosas se van a poner tensas porque la gente tiene hambre, tiene sed tienes que salir a jugarte la vida para conseguir comida obviamente no tengo ni idea, pensad que no soy peligroso no soy hija, es un viejo estriido y racista es un subnormal es lo que es un subnormal me metí así con el puñe con la mano y está un caracuello pero vamos, en fin esto es chito, esto es chito el bicho si ya ves, al suelo me lo punch, me lo psh te lo voy a matar no se pade 90 no se puede de momento quien sabe vale bueno, vamos a encontrar algo chavales o que un pájaro ahí a jugártelo ahí y la atinarás con el ruido de spade la atinarás con una con un francotirador francotirador, vamos tenías que cargar fácil bah caca ojo Kenny Kenny no jodas Kenny, Kenny, Kenny vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos moveros no jodas, no jodas vamos, vamos vamos, vamos Kenny, Kenny ¿dónde está Kenny? ¿dónde está Kenny? ¿dónde está Kenny? ¿dónde está Kenny? no, 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 no 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 no, no, Kenny, no, tíos mierda, mierda, mierda vamos, que enfamos, ni eh, hay mucha banda hay mucha banda va, una trampa de osos, tío está jodido jesucrides, ya tranquilos, tranquilos tranquilos va Kenny, tranquilos está bien, vale Kenny, vale está bien vale te respiro no, 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 no tranquilos daño qué situación no, 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 no 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 tranquilos tranquilos somos gente buena qué buen rollo cae la otra boca la otra boca hace que volvamos a ver muertos la verdad hace que volvamos a ver a ver a la otra de muertos fijo fijo como sigáis gritando mira, lo mordieron no es nuestro problema bueno, lo intentaremos va, va vamos, Lee va vamos vamos, Lee vamos, Lee ya está ya está ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen chavales ya vienen ya vienen trocos ya vienen ya vienen no tienen para abrirlo no jodas uff pues mal asunto mal asunto mal asunto mal asunto mal asunto mal asunto no me gusta esto una mierda vamos a intentar abrirlo lo que, ni intenta eh, digo, Lee dale, con el H a ver con el H a ver a ver a ver a ver nada 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 a ver una mano a ver a ver para, para, para no, 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 no pues solo va a quedar la cosa, tíos va, ya entiendo ya entiendo el final del anterior capítulo lo que iba a hacer el Lee no iba a matar a nadie no sé que es peor, eh moriré abocadoso que le darte la piedra vamos a ti ahhh 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 mi rodilla ahhh ahhh no, no te voy a ir ahhh ya, 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 ya vamos, ya vamos, sacársela pero córdrasela ya, tío córdrasela ya tío madre mía ahhh ahhh ya salió ya, venga más más tío, lo mejoras pues con el vas a matar antes de ahhh 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 vale 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 ehhh vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos venga, sal venga nooo 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 pero tío, vámonos, vámonos ahhh al suelo, ahhh 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 se la comieron se la comieron nada no me gustaba me gustaba decisión entramos en otra decisión sabes que me gusta decirlo expresando lo que sentiría en cada situación y animaros a que lo hagáis ¿qué harías? dejarías que os comieran al chaval intentaríais a una vida aunque tuvieran hambre entonces aunque tuvierais que cortarle la pierna es un mal rollo es un mal rollo muy grande pero vamos yo creo que hubiera sido lo que di le hubiera intentado salvar la vida aunque le hubiera tirado a amputar la pierna pero ¿qué es eso? ¿que es peor? que te pude una pierna y quita sobre el vidrio o que te maten ahí a boca osea que te cojas madre mía madre mía bueno la pobre la cara la cara ahí madre mía del hambre está claro que una vez que ya te logras digamos un poco defender el primer problema y el gran problema principal va a ser la comida y el agua la comida y el agua pero tienes que salir si no te mueres de hambre y además eso las cosas se ponen tensas seguro porque claro cuando se empieza a acabar la comida pues a ver quién le hace comer a ver quién come somos nosotros somos nosotros tranquila tranquila somos nosotros vale 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 venga muchas gracias tranquila con este estaba bien estaba bien ¿que tia? ¿tonga que? si ya 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 si ya ya si que son marrón que que ponemos a la vida dejamos atrás si se hubiera muerto que ponemos a la vida ya ya lo se tia ya lo se ya lo se ya lo se por un lado si por un lado si pero que haces que haces deja que se lo coman ya por otro lado ¿veis? por otro lado más bocaje alimentar chungo más mano de obra la única razón que estás aquí es porque tenías comida suficiente para todos pero esa comida ha casi desaparecido tenemos quizás una semana y no supongo que vosotros cargas ¿no? ¿no? bien, vosotros lucharon ahí bienvenido a la familia chico bienvenido a la familia chico llevo a otro que me anda llevo a otro antes de que le cosan aquí a de todo a eso también a eso también a eso también a eso también vamos a ver aquí cada uno toda la decisión que cree que tiene que tomar ¿no? mal rollo ¿ves? mal rollo discusiones choques que ni de razón que ni de razón no importa quien se haga cargo que ni de razón que ni de razón que ni de razón aquí cada uno pues toma sus decisiones y... y a ver pues acargaremos 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 vale y ya está y ya está y ya está ya está el momento de tensión de ahí de... haces lo que haces tío ya está no está y por el record Kenny wanted to leave those people behind if Kenny would pull his head out of his ass for five seconds he'd realize that I make these decisions to protect his family we simply don't have to eat food ya 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 está ya está ya está ya está ya está ya está me faltaba he venido a tener más cojones que los dos juntos ahí bueno esos eh tira anda así tira que no vales más 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 que para que me den ganas de pegarte un bofetón anda tira uff pues la hago yo venga ya está pues la hago yo va que venga que que quieres que quieres no no estoy serio pick up that food and start handing it out you see how it feels to not have enough food for everyone uff a ver a ver a ver vamos a ver uff chungo eh chungo 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 solo tienes cuatro pedazos de comida para diez personas hambrientas joder joder cosa dificil cosa dificilita cosa dificil y terminadito con cara de gatito de rex ahí todos con carina de uff uff mal rollo eh mal rollito eh mal rollito mal rollito mal rollito lo tenemos chungo ahí tío lo tenemos muy chungo tío lo tenemos muy chungo bueno 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como lo hacemos ehhh lo primero es para clemen clemen es la primera a ver donde esta clemen donde esta clemen ehhh 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 claro si obviamente si 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 hace un palería lo perdiste joder es vale si nos vemos te avisamos nenita que maja es la niña tío que maja es la niña tío eso es muy bien muy bien como va la niña tío ahí está ahí está la manzana vale de nada mi niña todo para ti muy bien disfrútala disfrútala nena disfrútala vale vale una para ti así claro a lo claro otra para el otro chaval para los niños además os aguantéis si queréis comida la vais a buscar las galletas y el queso toma vale y la otra para sacar al chavalito nuevo al chavalito nuevo carne seca ah me llevan galletas todavía de dar carne seca pues esto para la carne come un poquito ves de nada chavalito hombre de nada bienvenido vale queda una tío el último pedazo es para alguien más o para mí pues para alguien más yo no lo quiero yo no lo quiero aguantamos el día aguantamos el día vale quedan 6-7 pues mira mira carly ah carly lo quieres toma para ti guapetona esto es de buen rollo yo aguanto no pasa nada me da igual me da igual me da igual me da igual ya se lo he dado tío ya se lo he dado ya se lo he dado y suturando y cuidando al otro para ti para ti para ti yo creo que sería la más correcta vale os animo a pensarlo os animo a pensar a quien le hubierais dado las 4 comidas de los 10 si se lo hubieras quedado la última para vosotros si no que necesitas claro que sí te ayudo lo que sea si lo hubieras quedado para vosotros se lo hubieras dado a otro a los chavales a pensadlo 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 no es lo mismo que ambos caos tronco ah 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 también no quiero la comida entonces 으로 den kennedy ¿quieres comida? ah ah toma al ya le di también afín Ya le di, ya está Esas Si, no te han creído a Kenny, si se lo ha dado a Kenny, que pasa, es mi colega Me den por el color Ahora Ya está No, no está fácil, no, no ha sido fácil, no ha sido fácil, no ha sido fácil, aunque... Bueno, la verdad que no tarda mucho empezarlo, pero supongo que en la situación todos mirándote con cara de pena Bueno, será un momento muy duro, será un momento muy duro, muy duro, muy duro Muy duro, tíos Claro que sí, tíos Claro que sí, aquí el que se porta bien es el que hay que cuidar Aquí está tu familia, te la metes así en los dientes En los dientes, vete a tomar por culo Tú eres el que hablar, viejo Bien, bueno, no veo a ti trabajando en esa pared Tira Anda Tira Sí, tío, yo tampoco la aguanto, Kenny No tampoco la aguanto, tío Vale Pues... Vale Eh... ¿Está ya terminado o qué? ¿Ya has terminado? Vale 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 Vale, vamos, para allá, a ver Vale, vamos a ver con esta Es que, 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 que... Cada vez que abre la boca me da ganas de partírsela, tío Oh Que asco de pavo, de verdad, eh Que asquito de pavo, tío Vale, vamos a ver con el coleguita, este nuevo Este no se han dado la salida, pero bueno Venga, tío Fue mal rellito, tío, fue mal rellito, sí Fue mal rellito, tío Fue mal rellito, tío Vale Lucas, tenemos el avión, él está bastante enojado con nosotros Lo siento, me quedé sin comida Lo siento, tío Ay, no, me no toca, tío Venga, la próxima vez me acordaré de ti, obviamente Vale, están dejando nada, ya, paso Venga Bueno A ti no te voy a dar una mierda No te voy a dar una mierda No te voy a dar una mierda Se la voy a dar, se la doy, se la doy a Mark Mark te amas, te la Mark Para ti Eso es Que te pides Que te pides No te voy a dar una mierda No, ni los buenos días te doy Ni la hora No te doy ni la hora Encima racista al subnormal Que te pides Que si 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 Eso es cierto Si, si Es lo que dijiste Si, es lo que pensamos Eres un subnormal ¿Qué? 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 Que te den por culo Así que machote Que te den por culo Ufff Ufff No aguanta, no aguanta No aguanta, tío No aguanta más ninguno, yo creo No aguanta ni la hija, yo creo Pero bueno, vamos Vale Vale ¿Cuál era su problema? Deja que se vaya Deja que se vaya Deja que se vaya A ver, las cosas Como que es chungo, la verdad Que chungo, la verdad Chungo No hay problema Nada Ehhh 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 ¡Mala! ¡Hasta la haciente! ¡Me se han levantado las notas! ¡Ay, ay! ¡Muyente! ¡Ay, ay! ¡Dale! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Mal! ¿Donde están? ¡Mal! ¡Eh, eh! ¡Que no tengo cabeza! ¡Que no tengo cabeza, tío! ¡Me he quedado sin cabeza! dale 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 Los putos locos, caíos Mátame, mátame Mátame Joder 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 ¿Ves? Arceán por salvarme habían gilipollas Tío, de los huevos Me cabrean, me cabrean, sí 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 Nos van a echar la bronca ahora con razón encima Nos van a echar la bronca con razón ¿Ves? Cagada, cagada Al final pasaron la vida en notas Cagada, casi me matan a la piba Casi me matan a mí No me mordieron, ¿no? No lo saben, ¿ves? Ahora se van a enterar, se van a enterar de que No No Hace falta que te muerdan, es como la serie Simplemente es lo que está en el aire Una vez mueras, como mueras Resucitas Que Dios nos ampare, están mintiendo Padre, ampáranos Sálvanos En los primeros días Buf Chongo, chongo, chongo Así que hay que estar ya muy pendientes Si alguno se muera por lo que fuera Lo mismo Estaban todos escondidos en la gym Y todos pensaban que finalmente estén seguros Pero una de las chicas, Jenny Pitcher, creo Creo que ella no podía tomarla Ella tomó algunas pilas, pero muchas de ellas Muchas pastillas Y... El siguiente Y... Esta vaya transformada, ¿no? ¿Eh? ¡Ojo! Relájate, relájate, relájate ¿Quién son estos? Ustedes tienen ventaja en América Están armadas, no creemos ningún problema No creemos ningún problema, ¿eh? No creemos ningún problema, ¿eh? ¿Por qué necesitamos gasolina? No, depende de tampoco Soy John, hermano de Dan Solo estamos buscando gasolina Ufff, no sé, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No me convence esto ¿Por qué queremos gasolina? Bueno, supongo que para... Moverse, ¿no? ¿un vehículo o algo? ¿Un motor a gasolina? no dejan este volcán, bastante los generadores, vale no me gusta tu cara tío, no me gusta tu cara tío no sé yo, no me gusta tu cara, no me gusta la cara de este tío, eh la de este tampoco no me gusta la cara de estos tíos, eh Lee, ¿qué hacemos tío? eh nena eh, podríamos ir vale ok, vale busca, bueno, iremos a la lechería, no hay problema, nos quedaremos aquí vamos a ir a la lechería, vale, vamos a ir a la lechería vamos a ir a la lechería vamos a ir a la lechería vamos a ir a la lechería, tantos guapos está todo hecho, vamos con vosotros me da un poco de mal rollo, me da un poco de mal rollo pero a ver si tienen comida, necesitamos comida, necesitamos comida, hay que jugársela, hay que jugársela tíos hay que jugársela tíos, hay que jugársela, hay que jugársela yo creo porque es que si no nos vamos a matar entre nosotros bueno, nos vale tío, comida, comida, nos vale, nos vale, nos vale comida, lo que sea vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo acaba todo esto, vamos a ver en qué acaba todo esto sin ver yo como líder debería al Lee, si tenemos que ser los líderes porque si porque no hace más que pelearse uno con el otro y Y al final, cagadas, cagadas todas, cagadas. Él lo sabe, no importa, no importa, tías. Da igual. Gracias, tía. Gracias. Gracias. Y es que no hay que mentir, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. En ese momento fue un accidente. Bueno, ya sabe lo que sucedió. Ya sabe lo que sucedió. Bueno, la verdad es que ya da un poquito igual todo, eh. Da un poquito igual todo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Eres la caña, tío. Eres un tío de puta madre, tío. Me mola, me mola. De Macon, tío. Crecí en Macon. Esas. Claro que sí. Joe Lee es una democracia, Kenny es una democracia. De momento, es una democracia. Aunque sí que yo creo que tenia razón la carne y deberíamos tomar el mando. Para que dejen de pelearse. Está en esta situación en la que estamos. Nueve incluyendo los niños. No hay que tener más. Nueve incluyendo los niños. Ah, tío, la verdad. No puede ser tan malos estos de momento, eh. Puede que las policías se engañen. Y que no sean malos, tío. Vamos a ver, vamos a verlo. Eso, eso es verdad. Si hay comida, nosotros os ayudamos. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Su madre, va. Está la madre. Un poco más de buen rollo. Más de confianza. Una ballesta, tío. Bandidos, ¿ves? Esos son los peligrosos. Ni los muertos, ni la gente. Y gente además mala. Esos son los peligrosos. Mejor, sí. Adiós. Se lo cargó. Pégale un tiro, tío. Pégale un tiro, Mark, tío. Pégale un tiro. Gente así, yo no me lo pensaba, eh. Gente así que... Mala. Si pudiera, pum, va. Uno menos. Uno menos al que teme y al que pueden temer. A ver que se lo encuentre. A tomar por culo, eh. A tomar por culo. Nadie no me lo pensaba, ya. Eh, no, pues una ballesta. Por lo menos, tío. Una ballesta. Vamos aquí a la dar. ¿El tronco o algo o qué? Nada. Pues nada. Bueno, vale. Vamos a ver si llegamos a la lechería. A ver si nos cuentan la verdad o no. Vale. Vale. Buena pinta. Vale, vale. La lechería existe. La lechería está. Vale. No han mentido. Bien, bien. La valla electrificada. Bien, bien, bien. Vale, vale. Parece que dicen la verdad. Parece que las apariencias engañan. Eh, hay que fijarse las apariencias. Cuatro mil volteacos. Vale. Vale, bien, bien. Bien, digo. Mira, está la madre. Vale, vale. Han dicho la verdad. Parece que han dicho la verdad. Los niños. Es un gran sistema. Sí. Por lo menos. Se ve que llevan tiempo aguantando. Mínimo los tres meses que le vamos a otro fuera. O sea, allí en el motel. Y no se le ve nada mal el sitio. Eh, ¿qué pasa? Encantada. ¿Qué pasa? ¡Me da la comida ahí! ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Comida? ¿Comida? ¿Qué llevas? Tenemos más. ¡Eh, ahí estamos! Estamos en el tema. No tengo control. Venga, no tengo control. Venga. Ahí está. Me ha interagrado en el líder. Sí. Por aquí, el que toma las decisiones buenas. Como la de cortar la finalidad y que casi nos coman. Vale. Vale, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué tal nuestros datos? Esto es queimo gasolina. Damos comida, igualdad. Le da sin querer. De buena fe, eso, ¿eh? Es ahí. De buen rollito. ¡Oh! ¡Comida! Hacer así, comida. Así hasta me rayaría un poquito si estuviera envenenada la comida, ¿eh? Pero... Con el estómago más vacío que... No, ahora sí. Hay una vacía que nos podemos traer aquí. Pero podemos ayudar a las personas. ¿Una vacía? Oh, mamá. Nuestros prejuicios han sido respaldados. Quizás, nuestra propia grupo podría venir. Para el día. Bueno, ¿qué tal esto? Vas a obtener el amigo de la vacía, y yo preparo un horario. ¿Qué tal? 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 Vale Llevate el rifle Llevate el rifle Vamos con el chaval Bueno venga Vamos con el chaval Quizá deberíamos ir uno de los otros dos Yo o el mar De instalarme en el otro Pues si un poquito Si Vale si obviamente Vale Me parece bien Echarle un ojito Que tal vez me he montado Si esta bastante bien Hay comida Parece un paraíso Cuanto durará No lo se no lo se Vale No creo que mucho Le vamos a ayudar Lo primero es asegurar el sitio Vamos a dar una vuelta Vale Vale Muy bien Vale 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 Tío No se puede ver Hacerlo por partes Para no grabar todo el capítulo Se haga tan pesado Varias situaciones difíciles La primera La primera La primera La de tener que salir La de tener que salir a por comodidad Porque ya está comenzando a poner tensas Obviamente tienes que salir Si o si A buscar comida Y arriesgarte Y arriesgarte a que te coman O a que te maten los vivos Salvarle la vida Al Al que estaba en el cepo O no O haberle dejado ahí Yo había decidido salvarle Aunque luego ya como hemos visto Ha sido una cagada bastante grande Está a punto de costarnos caro Con lo cual Como siempre digo Son decisiones muy difíciles Muy difíciles En las que no se debería de ver Y... Algunas saldrían bien Como esta Que parece que al final Han dicho la verdad Tienen comida Estadio de echería Tienen la defensa Parece que han dicho la verdad No era ninguna trampa Ningún mal rollo Esto de momento parece que va saliendo bien La anterior La de salvar al otro No salió mal Situaciones muy chungas Situaciones que Os animo a que os pongáis en el lugar Pensar ahí Que yo que hubiera hecho Yo que haría Vale Me gusta mucho este juego Vuelvo a decir Me gusta mucho No es que tenga mucha acción O mucha caña Pero me gusta Me gusta muchísimo también Ya digo tipo Digamos serie Pero interactuando Me encanta Me encanta la verdad Muy bien Pequenos cachoretes Comentar por favor Dejar vuestros comentarios Si os gusta Si alguna opinión Alguna situación De las que os digo Que haríais vosotros Me gustaría que me lo dijerais Vale Me dejarais en un comentario Eh Dadle al like Si queréis Si no estáis suscritos En esta pequeña familia Os animo a ello Vale Pasad un buen día Una buena noche Este donde estéis Vuestro amigo Sefi seguirá aquí con vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete